Hola, hoy les traigo este video sobre Giovanni Boccaccio. Él era un gran escritor y humanista italiano, nació en Italia en 1313, fue uno de los padres de la literatura en Italia junto a Dante y Petrarca, murió el 21 de diciembre de 1375. En su pensamiento no eligió un ideal constante, más bien su pensamiento fue ecléctico, en la religión tenía fe pero le despreocupaba la religión y resuelve de forma práctica su problema moral, él es un medieval y un humanista a la vez. En su libro el de Cameron cuenta la historia de unos jóvenes que se dedican a relatarse cuentos los unos a los otros. Se contaron historias durante 10 días completando 100 relatos. Él fue uno de los padres de la literatura italiana, hizo grades y valiosos aportes a la literatura de otras lenguas con influencia de sus obras ya hechas. Su actitud ética era muy despreocupada, no tenía fijo nada cambiaba constantemente de parecer, no le preocupaba la religión era muy despreocupado en ese tema. En política tuvo amistad con personas en la política como el emperador o el papa, pero nunca fue un político, debido a que su interés en el estado florentino era leve, lo único bueno de la política que le quedó fue que conoció a su gran amigo Petrarca. Bueno concluimos gracias por ver el video hasta la próxima.